Hola, buenas tardes. Creo que tengo que empezar por felicitar y resaltar el reconocimiento reciente que ha recibido la Asociación Huaycán Cultural. Recibí el premio principal para la implementación de equipos y tecnología en el quinto concurso de arte y comunidad que otorga cada año la Municipalidad Metropolitana de Lima, que busca promover a los grupos de cultura viva comunitaria cuyas actividades reconocen y potencian las identidades locales. En busca de la cultura y el desarrollo. Parece que es un premio muy oportuno porque este premio echa luz sobre un aspecto muy, muy importante y a veces difícil de encontrar y de definir, que es la identidad. La identidad de una cultura, la identidad de un país, de una ciudad, de un barrio. ¿Dónde se encuentra esta identidad? En objetos, en edificios antiguos, en ruinas, en centros arqueológicos, en historias. Pues yo creo que sin duda uno de los identificadores comunes que tiene el pueblo de Huaycán, la gente de Huaycán y los que somos amigos de Huaycán, es el Centro Arqueológico de Huaycán de Pariachi. Este centro arqueológico, como vemos a simple vista, incluso los que no somos expertos en arqueología, evidencia múltiples capas de ocupación. No es una ciudad que aparece y desaparece, sino que evidencia un proceso, un proceso que va formando un conocimiento, una tradición de cultura, que en este caso, pues, es un identificador y es un lugar común para los habitantes y para los amigos de Pariachi. Vemos las múltiples capas de historia y es un lugar que no solamente, digamos, encierra un pasado prehispánico, arqueológico, cerrado, sino que también da para investigar y para poder llegar al conocimiento mejor de qué es lo que sucede, cuál es el tipo de evolución que encontramos en Pariachi, en Huaycán de Pariachi. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual, sobre la derecha vemos una construcción que es evidentemente virreinal, por el tipo de adobes y por la mampostería, que parecería ser quizá una capilla. ¿Qué es lo que hace una capilla virreinal inserta en un contexto arqueológico prehispánico? Pues, es uno de los tantos misterios, yo creo, que le queda a los arqueólogos por revelar y por estudiar en Pariachi, que va a tomar varias generaciones. Yo creo que hay mucha historia, hay mucha cultura, hay mucha identidad encerrada en este lugar a la espera de echar luz sobre ella. Otro de los monumentos importantes, lamentablemente ya desaparecido, del cual hemos conversado bastante durante las últimas semanas con el doctor Guido Lombardi incluso, es sobre la desaparecida Casa Hacienda de San Juan de Pariachi. Llegamos a ver algunas fotos y lamentablemente, como saben ustedes, esta casa fue demolida ya hace algunos años. Y digo, lamentablemente, pues este es uno de estos identificadores, uno de estos lugares comunes en el cual se identificó, se puede encontrar identificación un pueblo. De hecho, esta Casa Hacienda ha sido extirpada de la identidad de la comunidad. Y en casos como estos, pues, ¿por qué no pensar en una restitución? Cuando un elemento que es parte de la identidad, de la forma de ser, de las cosas que identifican una comunidad, es extirpada, como en este caso, pues es perfectamente válida la figura de la restitución, que es lo que se hace en muchos casos de monumentos que han sido indebidamente demolidos o desmontados. Recordemos, ¿qué restituciones hay, por ejemplo? Es una figura que es totalmente aceptada. Recordemos, por ejemplo, Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los bombardeos que hubieron en las principales ciudades, muchas de las iglesias, catedrales y principales edificios son reconstrucciones, son restituciones. Se está restituyendo un bien que pertenece a una comunidad y que no ha sido extirpado. En este caso también, ¿por qué no pensar en una restitución? Y no tiene que ser necesariamente en el mismo lugar. Imaginemos un ejemplo, por ejemplo, el Parque Reducto de Miraflores, en el cual se ha reconstruido la estación del ferrocarril, que evidentemente no quedaba en ese lugar, pero se le ha aprovechado para crear un contexto nuevo en el cual se asocia el bastión del Reducto de Miraflores para la defensa de Miraflores con esta estación del tren, creando un contexto histórico que cuenta mucho de la identidad del origen y de quiénes fueron, quiénes son los habitantes de este poblado. Entonces, yo creo que es perfectamente plausible y muy lógico pensar en una restitución en algún momento, que para lo cual, pues, conversaremos y cuenten también con el apoyo que se pueda necesitar, ¿no? En todo momento. Luego, bajo la misma pensamiento, ¿no? ¿Cuál es la identidad que se busca al hablar de la recuperación del centro histórico de Lima, no? Al plantearme un poco el contenido de esta exposición, me doy cuenta, ¿no? Que lo que se busca al recuperar un centro histórico es, en realidad, la recuperación de la identidad, ¿no? De esta cuestión tan efímera, tan difícil de definir, pero que definitivamente es necesaria para poder encontrarnos como un pueblo, ¿no? Como gente, con cuestiones, con metas en común, con historia en común, ¿no? Entonces, ¿dónde es que se encuentra? ¿Dónde se busca esta identidad, no? Quizá hay muchos que la han intentado buscar en nuestro pasado prehispánico, ¿no? En nuestra relación con... en la relación que hubo de los activos habitantes con el sol, con los hitos naturales, ¿no? En la relación que había con las huacas, con los sapos, con las deidades. Incluso aquí mismo, en la foto de la derecha, es una foto que saqué durante la visita que hicimos hace más o menos un año, ¿no? Con el doctor Guido también, en la cual encontramos entre algunas de las, digamos, estructuras de piedra, digamos, un poco alejadas del camino, algunas evidencias de celebraciones de ceremonias muy recientes, ¿no? Como puede ser que hemos encontrado tabaco negro, hemos encontrado tijeras, cuencos rotos, incluso ese pequeño Buda, ¿no? En lo que nos dice que en realidad esta creencia idolátrica, como la pueden haber visto los conquistadores españoles, es algo muy, muy arraigado, ¿no? Y que de una manera u otra, pues continúa hasta nuestros días, ¿no? Y este es un ejemplo claro de ello, ¿no? Quizá este origen se encuentre, pues, como digo, en esta organización que tuvimos, o que tuvo el Valle de Lima previa a la llegada de los españoles, ¿no? Que les quería mostrar, es un plano que no he mostrado antes, es un estudio que hice con, recientemente con el investigador Fernando Flores Zúñiga, donde ubicamos todas las huacas principales y los ríos y las vertientes principales de las canalizaciones del río, ¿no? Donde vamos a ver también una ocupación lógica del terreno, ¿no? Un sistema de ocupación que integra de alguna manera bastante clara el territorio, ¿no? Quizá nuestra identidad esté por ahí, ¿no? Hay quienes buscan esta identidad y se encuentran el señorío perdido en un pasado virreinal, ¿no? Que muchas veces puede ser un tanto gaseoso, idealizado incluso, ¿no? Recordando a Lima como la joya de la corona española, de reinato, la ciudad más importante y de más influencia en toda América, ¿no? Hay muchos que piensan que la identidad de Lima, pues, se encuentra en ese pasado perdido, de esplendor, ¿no? De una ciudad de mito, de leyenda casi, ¿no? En esa época, ¿no? Que estaba muchas veces también inserta un poco en esta bruma quizá de tapadas y de pasado, digamos, idealizado, como digo muchas veces, ¿no? De imaginar a Lima como una ciudad jardín, llena de monasterios, de calezas y de tapadas, ¿no? Yo creo que es un poco quizá idealizado este tipo de deber o de querer pretender recuperar la identidad de Lima, ¿no? Y otros que buscan la identidad, pues, en nuestras grandes festividades o actividades religiosas, ¿no? De hecho, uno de los mayores elementos de identificación de la ciudad son sus santos, ¿no? Sobre la izquierda tenemos a Santa Rosa de Lima, que hunde sus raíces en lo más popular, lo más profundo, ¿no? Desde nuestro pasado virreinal. Y sobre la derecha, pues, el Señor de los Milagros, ¿no? Que también, de varias maneras, identifica, ¿no? Es un símbolo de nosotros como ciudad y como ciudadanos también, ¿no? Y hay quienes incluso hunden las raíces del culto del Señor de los Milagros en culto prehispánico Pachacamac, ¿no? Hay varias pruebas, hay varias evidencias, hay varias hipótesis que van por ese aspecto, de la doctora María Rostorowski principalmente, ¿no? Que es digno de escuchar y de considerar, por lo menos, ¿no? Hay quienes, ¿no? Hay quienes buscan de repente nuestra identidad en este pasado festivo, ¿no? De popular, ¿no? En esta relación que tenía la ciudad con sus fiestas, ¿no? Una relación que casi no existe ya, porque expresaban quizá una ciudad distinta, ¿no? Una ciudad distinta a la que es hoy, ¿no? Es una identidad que, de alguna manera, ha dejado de representarnos, porque la ciudad ha cambiado y estas festividades, este tipo de fiestas tradicionales populares, pues va quedando cada vez más en el olvido, ¿no? O hay quienes buscan también que existen esta identidad en la relación perdida que tiene la ciudad con su paisaje, ¿no? Una relación que se ha perdido en el transcurso de las últimas décadas, de 50 años, ¿no? Con la construcción de nuevos edificios, de nuevas urbanizaciones que, de alguna manera, han bloqueado o han evitado la visión natural y las líneas visuales que tuvo el valle durante muchos, muchos años, ¿no? Es innegable la relación que tuvo la antigua ciudad, digamos, con el santuario de Pachacamac, ¿no? Con las islas de Pachacamac, algo que ha estado muy, muy, muy en boca de todas estas últimas semanas, pues se pretendió cambiar la zonificación de la zona, ¿no? Feliciente se ha dado un paso hacia atrás y se ha garantizado, por lo menos, hasta este momento, la relación de esta mágica religiosa que hay entre las islas y el santuario de Pachacamac. Incluso también la relación que hubo, o que hay, ¿no? Entre la punta, el Callao y las islas de San Lorenzo. Incluso también lo vimos todo hace poco más de un año, ya parece muy lejano, 2019, ¿no? Con la inauguración de los Juegos Panamericanos en Lima, ¿no? Donde mucha de la ceremonia esta espectacular que se dio estuvo centrado en torno a la importancia del Apu de Pariacaca para Lima, ¿no? Yo creo que fue una, muy, muy bien pensada, muy trabajada con bastante, con bastante concepto. Hay quienes buscan, bueno, la relación o la identidad de la ciudad en el pasado agrícola, ¿no? Recordemos que durante 400 años o más desde la existencia de Lima siempre hubo una convivencia entre lo rural y lo urbano, ¿no? El Lima es una ciudad de un valle costero inserta en un valle costero, ¿no? Quizá mucha de esta relación de la hacienda, de lo rural, de lo extra, de lo que está detrás de los muros, ¿no? De lo que es extra, extra, digamos, dejado de lo que puede ser el núcleo de la ciudad. También otorga identidad, ¿no? Y es una identidad que de alguna manera se ha perdido, pues, definitivamente ya durante los últimos 30 o 40 años al urbanizarse muchas de estas haciendas, ¿no? Y les presento también, también primera vez que lo muestro, este otro plano que trabajamos también con Fernando Flores Úniga, en el cual hemos identificado las principales, si no son todas, las haciendas que tuvo Lima a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, ¿no? Donde vemos que hay una relación entre Lima y el Callao y entre estas dos ciudades y su entorno agrícola, rural, también. Entonces, son varios lugares, ¿no? Donde podríamos buscar varios cajones, cuáles abrir para buscar esta identidad, ¿no? Por la cual estamos en búsqueda, digamos, ¿no? ¿Dónde se encuentra entonces? Yo creo que es una búsqueda que puede ser para cada uno diferente, desde sus posiciones, desde lo que hace cada uno, ¿no? En el caso mío y de varios otros arquitectos, pues, la búsqueda de esta identidad se ha centrado netamente en la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico, ¿no? El patrimonio arquitectónico de Lima, que de alguna manera, al igual que la visión esta antigua idealizada del reinato, busca recuperar una imagen de la ciudad que es también un tanto idealizada, quizás, ¿no? ¿En qué momento empezó a deteriorar hacia la ciudad de la manera que, digamos, llevó a transformarse casi, ¿no? A perder mucho de la esencia o de la identidad, otra vez, ¿no? Que tuvo durante toda la etapa de Reinal y buena parte de la etapa republicana, ¿no? Es, yo creo que bastante sencillo achacar o, digamos, responsabilizar solamente a la migración o a un tema específico del exterior urbano de Lima, cuando yo creo que responde a muchos, muchos hechos, ¿no? La misma migración responde a un hecho bastante mayor, que es la polarización o la centralización que tuvo el Perú durante mucho tiempo. El hecho es que Lima, para, digamos, para la década de finales de los 80, principios de los 90, era una ciudad que está, un centro histórico que está prácticamente perdido, entregado, rendido, casi, ¿no? A la informalidad, al desgobierno, al caos, a la improvisación. Y esto va a ser, para mí, un hito de inicio casi, pues, este mismo año que les muestro esta foto, es el año 1996, en el cual empecé por primera vez mis prácticas en la casona de San Marco, ¿no? En una época, en realidad, que era bastante distinta. Les cuento, hace pocas semanas estaba conversando con un arquitecto amigo, un colega del trabajo, ¿no? Un poco menor que yo, ¿no? Y me preguntaba cuál era la diferencia, ¿no? Entre esta época, finales de los 90, y la época que vivimos ahora. Yo creo que la respuesta es que antes no había esperanza, ¿no? Lima, el centro estaba perdido, ¿no? No había nada que hacer, cualquier esfuerzo que se hiciera era bastante puntual. Recuerdo que al iniciar la restauración de la casona de San Marco, pues, era casi un esfuerzo que se podría ver desde muchos sectores como un sueño idealizado, también repito nuevamente esa palabra, pues, el fin principal que es recuperar el centro era una misión imposible. Esto es tratar nada más de recuperar un edificio puntual, y para el resto del centro, pues, la verdad no había mucha esperanza, ¿no? Y es este mismo año de 1996, que para mí significa, verdad, bastante, no solo porque fue el año que empecé a trabajar ya permanentemente en el centro, sino también fue el año en que se pudo liberar, o se pudo empezar con la recuperación del centro histórico de Lima, ¿no? A través de varios actores, pero sobre todo centralizados en la figura de Alberto Andrade, que dio la batalla, dio la lucha, y que nos permitió, ¿no?, de alguna manera empezar a trazar un recorrido que, pues, va a durar mucho, mucho tiempo, ¿no? Recordemos, Lima tiene 300 años de abandono, pretender recuperarla en uno, dos, cinco o diez años es ilógico, ¿no? Yo creo que la recuperación de Lima va a tomar décadas, dos, tres, cuatro décadas, no lo sabemos, pero lo importante es que esté encaminada, que esté en proceso, que esté en marcha, ¿no?, que haya esperanza, ¿no? Eso es lo principal. Y, bueno, nos permite llegar más o menos al camino que está trazado hoy y que, de alguna manera, permite también, ¿no?, planificar o ver un futuro un poco más iluminado para nuestro querido centro histórico, ¿no? Esta imagen que vemos es durante el proceso de la restauración del Hospicio Manrique, al fondo de la derecha vemos la Iglesia de la Recoleta, que es un proceso de recuperación integral que hubiera sido impensable, ¿no?, hace 20 o 30 años, porque era un esfuerzo que realmente quizá no valía la pena, ¿no? Ahora, este edificio recuperado no va a ser solamente un lunar, sino va a estar inserto en un contexto, ¿no?, en un orden urbano que también va en el mismo camino de recuperación, con lo cual hace que sea un proceso mucho, mucho más integral y no solamente la recuperación puntual de algunos edificios, ¿no? Y es un proceso que nos va a permitir, digamos, estos lujos que nos podemos dar ya, entre comillas, que es analizar a fondo y a detalle muchos de los elementos que antiguamente, pues, simplemente eran parte de la ciudad y estaban, digamos, como parte de la gráfica, pero no como una parte, digamos, a rescatar y a identificar como parte nuestra, o de nuestro pasado, de las cosas que nos identifican. Entonces, dicho esto, quiero también hacer un repaso muy, muy rápido por cuál es la situación actual del Centro Histórico de Lima, ¿no? No voy a manejar datos estadísticos, no es mi función y creo que hay personas más capacitadas para ello, pero sí quiero presentarles una visión general del estado actual, ¿no? De la situación actual del Centro Histórico de Lima. Hay dos partes importantes que es importante separar, ¿no? Una es la Declaración de Patrimonio Cultural de la Nación del Centro Histórico de Lima, que se da en el año 1972, ¿no? Esta delimitación está circunscrita principalmente a los ejes de la Avenida Grau, Alfonso Ugarte, el río Rímac y algunas partes también del distrito del Río, ¿no? Es lo que se llama hoy como parte del Centro Histórico de Lima Cuadrada. Las manzanas o las propiedades que vemos aquí pintadas de azul son los monumentos, ¿ok? Lo que habíamos pintado de rojo son los edificios de valor monumental y los que vemos de amarillo son los edificios de entorno, ¿no? Vemos que la mayor concentración de edificios monumentales está justamente en el damero de Pizarro, que es este cuadrante que está enmarcado por la Avenida Tacna, la Avenida Bancay, la Avenida Municipación y el río Rímac. Vemos también que hay una convivencia, ¿no?, de tipos de construcciones en la cual siempre se va a buscar dar predominancia o dar importancia al aspecto monumental o histórico de la ciudad, ¿no? Hay muchos edificios que si bien deberían tener condición de patrimonio, no lo tienen, ¿no? Es un proceso en el cual ProLima estamos trabajando también en declaratorias de monumentos que va a ser uno de los primeros pasos que va a permitir una recuperación integral, ¿no? Son alrededor de 1.100 expedientes de declaratoria de monumentos que estamos trabajando en este momento. Como les digo, es un proceso largo, ¿no? Pero lo importante no es quién lo haga, sino que esté encaminado, ¿no? Es un proceso que quizá no llegamos a haber terminado nosotros. Repito, la recuperación del Centro Histórico de Lima es un proceso que va a tomar décadas, ¿no? Y que lo importante ahora es que a través de ciertos planes o un manejo ordenado del patrimonio, pues se puede planificar mejor. Y uno de estos elementos que ha servido para planificar y predecir qué es lo que viene al futuro ha sido justamente el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, aprobado a finales del año 2019. Este Plan Maestro es fundamental, ¿no? Para la conservación y el desarrollo y el devenir de lo que es nuestro centro histórico. No solamente porque, digamos, propugna o defiende mucho la conservación de monumentos, la restauración, la restitución también, sino porque tiene por primera vez un cuerpo que está dirigido o está especializado netamente en arqueología, ¿no? El cuerpo arqueológico de Lima, de la Municipalidad de Lima, que en pocos meses de trabajo, pues ha dado con unos hallazgos realmente súper interesantes y que estoy seguro dentro de poco van a cambiar muchos de los conceptos y de la historia que conocemos todos de Lima, ¿no? Como un pequeño adelanto, ¿no? Les digo que en los atrios de las principales iglesias, aproximadamente metro 20, metro 30 centímetros, se están identificando unos pisos originales perdidos en el terremoto de 1687, estamos hablando del siglo XVII, no es una ciudad entera que se encuentra prácticamente a metro, metro y veinte por debajo, la cual ha empezado a ser identificada en sitios puntuales y que va a permitir un manejo de aquí a un futuro corto, proponer intervenciones en las cuales se rescaten estos espacios y se integren al urbanismo, a la expresión, a la identidad de la ciudad, ¿no? Nuevamente, no es mi fin explicar todos los puntos técnicos del plan maestro, como la digo, hay gente que tiene más autoridad y está más capacitada para ello, pero sí quería recorrer algunas de las cuestiones y planes y programas básicos que se están haciendo, ¿no? Uno de los que he tenido más controversia, o más que hablar, me parece que es el plan de recuperación de fachadas, ¿no? Y esto es así porque para muchos el término fachada es sinónimo de fachadismo, ¿no? De una mano de pintura, de un arreglo cosmético, cuando en realidad no es así, ¿no? El concepto que se está manejando para la recuperación de fachadas es recuperación de la primera crujía, es una recuperación estética, pero sobre todo es una recuperación estructural, ¿no? Uno de los tantos ejemplos es este de Gironjuní 1225, en el cual no solamente se recuperan los vanos, la carpintería, la fachada, la postería original de esta casona del siglo XVII, sino que también se prepara su primera crujía, su muro, para recibir próximamente, ¿no? En un segundo paso la recuperación integral del inmueble, ¿no? Muchas de las estructuras, la consolidación que se hace del muro de fachada, deja las mechas, deja las conexiones, para posteriormente ensamblarse y conectar con los muros que se restaurarán, se consolidarán a futuro, permitirán la recuperación integral del inmueble. Esto es importante, ¿no? El programa de recuperación de fachadas no es un programa de maquillaje de fachadismo, sino es un primer paso hacia la recuperación integral de muchos inmuebles, ¿no? Y es un paso importante que permite una mejora del entorno inmediato, ¿no? Que también ayuda en la percepción, en el ánimo de la gente, en la manera como vemos y cómo recorremos nuestra ciudad. Muy brevemente también explicar un poco de la modalidad bajo la cual se ha pensado el plan maestro, ¿no? Se han dividido la ciudad en ejes estructurantes, ¿no? Por ejemplo, este es el eje estructurante del Giron Junín, ¿no? El Giron Junín, a lo largo de este eje, aglomera distintos edificios monumentales, de valor monumental, de una historia bastante rica. Termina, digamos, en la puerta de las... antigua puerta del cercado de las cinco esquinas, ¿no? Y lo que hace el plan maestro es integrar estos recorridos de manera, obviamente, histórica, arquitectónica, pero también de manera comercial, de manera vial, de manera de cómo es que la persona crea un recorrido, ¿no? Cree un eje que realmente tiene un significado o una lectura integral, ¿no? Son recorridos integrales que nos van a permitir comprender etapas o sectores enteros de la ciudad, ¿no? Este es, por ejemplo, el de Giron Junín. Tenemos ocho o diez ejes estructurantes. Este es el de Giron Cusco, la emancipación, igual que empieza en la Plaza 2 de Mayo, termina en la Avenida Bancai. Y a lo largo de este eje también encontramos muchos monumentos, muchas actividades comerciales, muchos modos de recorrer vialmente, ¿no? Que vienen a ser integrados y son pensados integralmente para dar una solución, en la cual no solamente se rescatan edificios puntuales, sino son ejes recorridos, ¿no? De la ciudad, los cuales van a permitir una recuperación integral, ¿no? Uno más, este es el eje Andahuaylas, por ejemplo, ¿no? Que empieza con el Giron Amazonas, en la zona del Puente de Fierro, y termina en la zona de Santa Catalina, también aglomerando, ordenando, y realizando una manera mejor de organizar el territorio desde lo histórico, lo arquitectónico, lo vial y lo urbano, ¿no? Entonces, en realidad, muchos de estos cambios no requieren grandes obras, no requieren grandes voluntades, por ejemplo, ¿no? Este es uno de los ejemplos más claros que tenemos, que es el Firón Choca, ¿no? Que está entre el Paseo Colón y la Avenida España, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo era un lugar lleno de carros malogrados, viejos de la policía que tiene su central aquí cerca, con las casas deterioradas, un descuido, digamos, general, que es fácil de revertir, ¿no? Simplemente con el retiro, con un poco de voluntad, con un mejoramiento, resane de fachadas, pintura, el retiro de estos carros separado de algunos árboles, pues el aspecto que se le devuelve es significativo, ¿no? Y no solamente desde lo arquitectónico, sino también desde lo perceptivo, ¿no? Da gusto caminar por esa calle, ¿no? Los vecinos de esa calle, obviamente, valoran, van a querer, van a cuidar mucho más el sitio que tienen, simplemente con voluntad, ¿no? En este caso no han sido grandes obras, grandes inversiones, es una gran voluntad, simplemente. Y hablando de casos puntuales, por ejemplo, de recuperación, como les digo, no es mi intención hacer un recorrido por cada una de las obras que se está trabajando en este momento, que son muchas, son bastantes, y los invito, por su lado, también a conocerlas, ¿no? Pero, por ejemplo, para agarrar dos ejemplos puntuales, es, podríamos hablar de la Plaza Francia, ¿no? La recuperación integral, que se ha hecho del oficio de Enrique, al cual he tenido el privilegio de participar, ¿no? Sumada a la recuperación integral, también estructural de la fachada de la Iglesia de la Recoleta, pues, va a permitir generar, o recuperar un espacio, que si bien tiene más de 400 años de existencia, pues, esta nueva manera de tratarlo, de quererlo, ¿no? De organizarlo, pues, va a revalorarlo grandemente, quizás sea un punto nuevo de identidad, un lugar común para muchas personas. Y ha sido un cambio grande, ¿no? Ha sido un cambio grande. La inauguración es este miércoles, ¿no? No sé qué tanto, digamos, vaya a ser pública por el tema que ya conocemos todo del virus, pero, de todas maneras, los invito próximamente en cuanto puedan a recorrerlo. Se ha hecho una recuperación que no solamente rescata las partes antiguas, sino también propone un sector de obras nuevas, ¿no? Que está construida en función al edificio antiguo y pensado para resaltar justamente la parte histórica del Hospicio Manrique, ¿no? Que inserta en este nuevo contexto de la Plaza Francia. Y algo más que quería comentarles también es sobre la restauración del Teatro Segura, ¿no? Se ha hablado bastante de una restauración que está concluida en parte, ¿no? Les cuento también el Teatro Segura, su recuperación se dividió en tres proyectos diferentes, ¿no? Uno fue la restauración de todas las partes históricas monumentales y las otras fueron las obras nuevas, ¿no? Si va a ser una nueva caja escénica y si va a ser unas nuevas facilidades, instalaciones, ¿no? La restauración en sí se concluyó. Se ha detenido por problemas desentendidos, ya hay económicos de repente legales entre la empresa privada que ejecuta las partes nuevas y la municipalidad, ¿no? Es un proceso que está ya por lo que tengo entendido prácticamente resuelto y esperemos se pueda volver a trabajar durante las siguientes semanas o meses, ¿no? Pero igual es una restauración que no veo la hora que se muestre porque también se ha hecho un trabajo muy, muy grande y muy importante. Por ejemplo, la imagen que ven acá es casi todos los relieves del teatro estaban cubiertos no solamente de 12 o 13 capas de pintura sino de una gruesa capa de purpurina, ¿no? La cual se retiró mecánicamente y con distruturía es quizá uno de los trabajos de decapado a mayor escala que se han hecho en Lima en los últimos tiempos no sé si lo dice la historia pero fue un trabajo importante de decapado, ¿no? Que permitió recuperar no solamente el color original sino las texturas y muchos de los detalles originales del teatro segura, ¿no? Cuando lo vean de aquí en algunos meses esperemos que sea este año pues van a poder ver un teatro el cual todas las molduras las decoraciones los frisos los capiteles los entablamentos las esculturas han recuperado, ¿no? Se les ha devuelto el color original no por medio de pintura sino por medio de un bisturí, ¿no? O sea, se han llegado a los estratos originales y se les ha devuelto el aspecto que tuvo definitivamente el momento de inaugurarse ¿no? En el año 1909 esperemos que esté pronto a disposición de todos y bueno pasado por esto pues aún me queda la duda ¿no? Aún nos queda la duda ¿dónde buscar la identidad? ¿dónde está? ¿no? Yo creo que para cada uno es una búsqueda diferente ¿no? Y quizás también como casi todas las búsquedas trascendentales ¿no? En la vida es un camino que no tiene un fin ni una meta definida ¿no? Sino se trata de una búsqueda permanente ¿no? De uno mismo de quién es de una identidad que va a veces muchas veces cambiando para adaptarse sin dejar de ser la misma ciudad ¿no? Sin dejar de tener nosotros el mismo origen y una identidad que nos debe enorgullecer y que debe ser algo por lo cual trabajemos siempre ¿no? Tal como lo viene haciendo Huaycan Cultural desde hace ya varios años por lo cual reitero mi felicitación reitero las gracias por invitarme ya de manera seguida a su espacio y para servirlos y para acompañarlos siempre ¿ok? Muchas gracias 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 Gracias